Los diputados de la 62ª legislatura del Congreso local clausuraron el pasado 1º de octubre, el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio legal, dejando pendiente la armonización de la reforma educativa con las leyes locales. Por su parte, el gobernador Gavino Cue Monteagudo exhortó a los diputados locales a legislar lo más pronto posible en esta materia y así poner fin al plantón que mantienen los maestros de la sección 22 en el Zócalo Capitalino, el cual ha afectado a los comercios establecidos en el centro histórico. Mientras en el Congreso local, la falta de acuerdos entre diputados de las diferentes corrientes políticas ha impedido que se realice esta armonización. Algunos legisladores aseguran que la reforma educativa del gobierno federal no se debe armonizar sino adecuar. Otros afirman que se aplicará en el estado. Otros culpan a los partidos de oposición de esta nula armonización, tal como lo dijo la diputada María del Carmen Ricardes. La ley federal de educación se aprobó con el voto del PAN, del PERI, del PRD, de todos los partidos. ¿Por qué entonces en Oaxaca se rehusan a votar la armonización de la ley? ¿Por qué para todos los mexicanos si necesitamos y pedimos y exigimos una educación de calidad y en Oaxaca nos rehusamos a tomar las medidas necesarias para que esa ley entre en vigor? Por su parte, el diputado Manuel García Díaz admitió que en el Congreso local hay diferencia entre los diputados para llegar a un acuerdo. Como todo el mundo sabe, no podemos contravenir un precepto constitucional donde ya está establecida la ley y que ya está aprobada por todos los estados. Ha habido efectivamente algunas diferencias entre las fracciones y de acuerdo a algunas opiniones, pero que bueno, esto no debe afectar sobre todo el tema actual que es el tema de niñas. De lado de la oposición, el diputado por el PRD, Jaime Bolaños Cacho, aclaró que la reforma educativa no se debe armonizar en la entidad, sino adecuar para no violentar la autonomía y soberanía de Oaxaca. Primeramente, si nosotros definíamos que lo que hay que hacer es una armonización, es prácticamente desaparecer el sentido de los Estados Unidos mexicanos y de la República, que realmente en lo que se está en presencia después de estas reformas al artículo 3º y 75 de la Constitución Federal en materia de educación, que lo que estamos en presencia es de una adecuación del marco estatal a la reforma federal, pero que no estamos en presencia de una armonización como erróneamente se había desvirtuado el tema legislativo. Cabe destacar que el pasado mes de abril, la Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para el Poder Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca por omisión de la reforma educativa. Por lo tanto, si los legisladores no realizan esta armonización o, en su caso, adecuación antes del 1 de enero del próximo año, probablemente se dará una segunda controversia constitucional. Con información de Elizabeth López e imágenes de camarógrafos para MDM Televisión.